buenas buenas comunidades de tuapoyoweb.com hoy vamos a trabajar con lo que son virtualizaciones y un error que nos hicieron llegar de bingware tratando de emular el mismo error a nosotros se nos complicó un poco más la situación y entonces nos da cabida como para explicar este vídeo estoy tratando de levantar un windows 10 64 bits dentro de una máquina que también es windows 10 pero esta es profesional 64 bits 10 y 64 bits muy bien entonces pero si la trato de ejecutar fíjense que me lanza un errorcito aquí diciéndome que las credenciales war están incompatibles o que no están deshabilitadas y entonces esto en realidad debería ser muy sencillo solamente simplemente vamos a hacerlo por partes y porque sabemos que pueden existir diferentes variantes para que este error se ejecute una debemos verificar de que en realidad la virtualización dentro de nuestro equipo esté habilitada entonces cómo hacemos eso podemos irnos a inicio levantamos una consola y escribimos aquí el comando system info.exe el ahí va a procesar una serie de información y lo que nos interesa es este renglón final si se detectó un hypervisor no se mostraron las características necesarias esto debería estar así sino si les aparece un listado más o menos de esta manera tiene que estar pendiente a qué es lo que está sucediendo si entonces la otra forma es irse a verificar de que esté el servicio instalado si entonces para eso nos vamos a app wix vamos a propiedades activar o desactivar servicios y bajamos aquí a la mitad más o menos de la lista y que esta opción de hyper v esté tildada si tanto esta principal como las subsiguientes que están internamente si esto es así deberían darle a aceptar y listo vuelven a probar ahora la opción para la opción sencilla para solventar el problema que en realidad tenemos es escribir el comando gpdit.msc esto nos abrirá lo que son las directivas de grupo local entonces aquí vamos a abrir un poquitico más esta pestaña para poder leer así dentro de lo que sería configuración del equipo vamos a bajar lo que son plantillas administrativas vamos a desplegar las opciones que ahí nos aparecen vamos a bajar a lo que sistemas desplegamos también estas opciones y aquí a mitad de camino deberíamos leer lo que es el device war sí que es el que nos está haciendo alusión del error fíjense por defecto él viene como no configurada en lo que sería la activación de la seguridad basada en virtualización vamos a darle doble clic y fíjense entonces si sale como no configurada o como deshabilitada estas opciones de aquí abajo no las podemos modificar muy diferente así lo podemos en habilitadas de todas estas opciones la que nos va a interesar sobre dar este inconveniente sería la tercera configuración de la credencial guau fíjense que sale como no configurada y aquí la cambiaríamos a lo que es habilitado con bloqueo uf si seleccionamos esa segunda opción de todos modos si quieren saber con más detalle de qué es lo que se trata esto lo pueden leer aquí en la descripción sin embargo esto es para configurar lo que son la integridad de código con virtualización le decimos aplicar le decimos aceptar y listo ahora algo que tienen que tener pendiente como esto es una política se aplicó no se ejecuta automáticamente si yo le doy clic otra vez a tratar de iniciar la máquina fíjense que me sale el error lo mejor en este caso sería reiniciar el equipo porque es una política o aprovecharnos de eso y para los usuarios un poquito más avanzado levantar nuevamente una consola y escribir el comando gpu date barra force si si yo le doy si yo le doy a este comandito gpu barra de gpu date barra force y le doy enter él va a ser una actualización de lo que son las políticas que acabamos de ejecutar sí entonces fíjense que me dice que ya la actualización de la directiva del grupo se completó correctamente muy bien si yo trato de ejecutarlo de nuevo fíjense ya con esto me debería solventar el inconveniente entonces si su caso es como el mío vamos a tener que hacer algo adicional entonces vamos a meternos en lo que sería la lupa sí y aquí vamos a buscar regedit sí o el editor de registro de windows entonces damos un clic aquí y se nos abre esta ventana sí entonces vamos a modificar un par de rutas o mejor dicho vamos a crear un par de claves aquí les estoy dejando la cuáles son las que vamos a crear vamos a irla siguiendo sí y de todos modos se los dejo en lo que sería la descripción fíjense vamos a meternos en lo que hay bloque machine después bajamos a system después bajamos a current control set aquí abrimos bajamos hasta control y después nos posicionamos en lo que sería el device war sí aquí vamos a bajar críticas aquí está muy bien entonces fíjense deberíamos tener a nuestro lado derecho una llave si esta llave no existe vamos a crearla yo la voy a copiar para evitar posibles errores de tipeo sí entonces vamos a seleccionar la toda le doy copiar y de este lado derecho de la pantalla de donde vamos a dar un clic derecho para la redundancia decimos nuevo bajamos hasta valor de word 32 bits le damos clic aquí y pegamos lo que acabamos de copiar para crear la llave si entonces le damos un enter lo damos un clic afuera cualquiera de las dos opciones y vamos a asegurarnos de que el valor esté en 0 si entonces ponemos 0 aquí si es que no lo creo con otro valor y le damos a aceptar muy bien ahora hecho esto vamos a buscar crear la segunda clave si es que ya no existe generalmente no está pero entonces bueno vamos a devolvernos para hacer el proceso completo vamos a bajar un poquitico esto para ver cuál es entonces sería igual local machine nos metemos en correr control set después bajamos a control y luego de control vamos a bajar hasta donde dice ls a si piense que aquí me aparecen varias variables la que nos interesa crear es esta que está aquí entonces el mismo proceso vamos a copiarla del lado derecho de esta parte vamos a ver explicar primero que todo que no esté hay una parecida pero no es exactamente la misma entonces vamos a crear la de cero clic derecho nuevo valor de word 32 bits y aquí pegamos la información si le damos un clic afuera o le damos enter y bonito verificamos de que el valor esté en cero le damos a aceptar y listo entonces vamos a probarlo por partes y vamos a probar creando estas dos primeras estos primeros valores reiniciando nuestro equipo si no tendríamos que hacer esta otra parte del proceso que sería desde la consola pero vamos a probarlo por partes y entonces nos metemos nuevamente en bing war y todo reventó el mismo error entonces vamos a proceder a hacer un corte de el vídeo vamos a hacer una un reinicio de la máquina muy bien entonces ya reiniciamos nuestro equipo vamos a abrir bing war vamos a darle ejecutar y nada nos sigue apareciendo el mismo error entonces dimos vamos a ejecutar la última parte del proceso que era lo que nos quedaba pendiente donde vamos a copiar esta ruta este comando y lo vamos a ejecutar desde cmd o desde la consola entonces aquí le damos un clic derecho y ya se nos pega todo entonces le damos aceptar a ok claro lo ejecutamos sin derechos administrativos entonces la consola tendríamos que hacerlo levantándola con derecho administrativo que vemos aquí cmd le damos en ejecutar como administrador y se nos abre la consola si aquí pegamos la información le damos un clic fíjense que la entrada ya se creó se abrió dos veces no sé por qué ok entonces vamos a entonces a copiar una por una cada otra de estas líneas y el mismo proceso entonces copio una la pego aquí y le doy enter la operación se completó realmente bien ok entonces vamos con la siguiente copiamos mismo proceso repetidas veces vamos haciendo una por una para chequear de que todo se ejecute de la manera ideal creo que aquí no me lo copió vamos a copiarlo nuevamente y ahora sí pegar le doy enter la operación se completó muy bien vamos con la otra línea copiar le decimos aquí pegar le damos un enter se completó perfecto y la última que nos interesa y le damos pegar y le damos un enter fíjense todos se ejecutaron correctamente vamos a cerrar esto por aquí cerramos nuevamente y abrimos otra vez el vingware a ver si se ejecutó nada no sigue saliendo el mismo error esto lo más probable es porque sea falta de reinicio si vamos a reiniciar una última vez nuestro equipo y corroboramos de que ahora sí cuando abramos nuestro vingware error podamos ejecutarlo correctamente bueno fíjense que ya no me está lanzando el error ya inició y fíjense que ya aquí puedo hacer la instalación desde cero claro no aparece nada porque la máquina todavía no ha sido instalada pero con esto ya esperamos que así puedan solventar el problema de vingware sí entonces espero que les haya gustado espero que dejen sus comentarios dejen una suscripción suscribanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo